El problema principal creo que justamente es que en este momento la escuela en general, la escuela secundaria en particular, está cargada de tantas cuestiones que a veces no son las fundamentales. Estamos muy dispersos en unas largas listas de contenidos que cada vez se agregan más y se deja poco lugar para desarrollar esas habilidades de pensamiento que requieren ir madurando a lo largo del tiempo. Las primeras letras las aprendes en los primeros grados de primaria, pero entender lo que se lee hay que trabajar muchos años, muy intensivamente, para producir lo que se llama en nuestra jerga un lector experto o un lector hábil. Cuando se hizo la prueba internacional de PISA en el 2018, los resultados se trabajaron en el 2019, la mitad de los estudiantes de 15 años no podían aplicar a una situación concreta un texto que habían leído y seguían teniendo a la vista, no es que te lo tenían que recordar de memoria. La prueba presentaba una situación y había que contestar preguntas sobre ese texto a la vista. Y la mitad de los estudiantes no logró el nivel mínimo de comprensión lectora. Y dos de cada tres no lograron aplicar nociones matemáticas básicas a resolución de problemas típicos de la vida real. Entonces, esto viene de larga data y que la pandemia lo agravó, sin duda, o trae dificultades adicionales, pero creo que es hora de, o creemos muchas personas, no es solamente una creencia personal, que es hora de aprovechar esta sacudida de la pandemia y decir, bueno, ¿a qué dedicamos este tiempo de la secundaria? ¿Lo vamos a dedicar a seguir tratando de meter así, como si utilizamos un pendrive en algún costado del cerebro, una larga lista de contenidos que se van a olvidar, o nos dedicamos a las capacidades de pensamiento más significativas, por supuesto, leyendo cosas importantes, ¿no? Pero la comprensión lectora sin leer mucho en la escuela, guiado por el profesor, no hay manera de dominarla. Gracias por ver el video.